Y esto me lleva definitivamente al principio, donde estaba... Por cierto, no he recogido la banana del principio, es una cosa que a lo mejor debería hacer. Tengo que entrar por la zona de invencibilidad, me lo estoy recordando a mí mismo, porque es que me desbloquean varias cosas, me salto las cosas y luego no sé ni por dónde estoy. Esta es la segunda de Donkey Kong nada más. Ridículo. Y tendré que venir aquí para los instrumentos musicales de la gente. Creo que era por ahí atrás, incluso por donde tengo que ir. Ah, aquí. Lo de la invencibilidad. Total es para recoger cuatro cosas, pero oye. Y para matar a un tío de estos. A ver, plataforma, vamos a llevarnos bien. ¡Hola! ¿Tienes miedo? Deberías. Soy tu peor pesadilla. Vaya, que tiro más. Que te muera de una vez. Vamos a llevarnos bien. Eso es. Ya tengo mi mapa y plátanos. Y como siempre, ¿me faltan trece? Ah, la invencibilidad dura. Creo que me voy a aprovechar de ella. Por detrás estoy ahora al principio del partido y no va a haber nada más, ¿eh? No, puede que sí. Pregunta. ¿Puedo transportarme a mi invencible? No. Pero bueno, ya sé lo que tengo que hacer. Ir a la otra invencibilidad. Y apenas he gastado cristales, cocos, misteriosos. O sea, que todo va a pedir de Milhouse. Voy a recorrer esto andando por si acaso me he saltado algo. Que es una posibilidad. Que existe. De hecho, puede haber algo aquí de Didi o algo. Un momento. Curiosidad. Por aquí nada. Madre mía, estos mapas siempre me voy a liar como un desgraciado. ¡Oh! Monedas de Donkey Kong. El viaje ya no ha sido totalmente en balde. Y ahora sí, a la zona de invencibilidad. ¡Oh! No recuerdo que podía hacer esto y luego saltar. Va a ser útil para el plataformeo. Vale. Monedas. Voy a conseguir la banana que tengo aquí ya gratis. Esto es lo que necesitábamos, Donkey Kong. Bla, 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 bla. Planos. Consígueme planos. Y eso. Magnífico. Creo que no se puede pasar la animación. Pero menos mal que son corticas. Ahora sí. Ahora sí siento que... Que he cumplido algo. Porque, oh, banana. Ha sido... Han puesto lo banana. Y si no ponen lo banana, es como que la recompensa es menor. Bueno, las cosas con ojos es lo más típico de Rare. Y hablando de cosas típicas de Rare, ¿qué cojones habrá encima de todos estos palmeras? Porque seguro que va a haber plátanos múltiples que conseguir y no estoy consiguiendo. ¿Puedo mirar un poco para allá o algo? Nah, invencibilidad. Vamos a por ella. Y al jefe me podría enfrentar ya en cuanto quisiera con él. Seguro que tengo bananas suficientes, pero... Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número 3. Oh, bananas. Oh, venga ya. Esto es de Didi. He conseguido la hacienda de Donkey Kong, por lo menos. Me siento ligeramente orgulloso. Y te digo más. Esto es un minijuego. Eran minijuegos estas cosas. Fitch gone fino. Buscan el laberinto. La línea de meta. Oh, mierda. Es un laberinto. Esto no era especialmente... Nadie me ha dicho que no me podían ver. Era una cosa razonablemente importante decir. Y no me lo han dicho. Pero ahora lo sé. Es ensayo de error. Básicamente. Vale. No me tienen que ver. Fantástico. Estoy en la sombra. Y mierda. No se ha visto. ¿Cuántas veces podemos intentar todas estas cosas? ¿Puedo matar a los guardias de seguridad? Fijón fino. A lo mejor el nombre me tenía que haber dado la pista. Pero primero hablo y luego pienso. O tal vez tampoco. Pero da igual. Metal Gear, Donkey. Es verdad. ¿Cómo la música de Metal Gear? Ataque e infiltración. Infiltración. Por aquí no es. Infiltración. Nadie me está oyendo dar patas al aire. Joder. No me alumbres con la movida esta. Gracias. Los tengo dominaos. No saben. Nunca sabrán por dónde vine. Vale. La meta está aquí. Metal Kong Solid. O sea. Metal Kong Solid. Donkey Eater. Esa es buena. Oh. Banana. Y ya solo me queda una con la tontería. Oh. Esto es útil. Y esto es bueno para Diddy Kong. Vale. Creo que ya tengo todo lo de Diddy Kong también. Cogemos la invencibilidad y me pienso ir de aquí sin usar la invencibilidad. Porque así me guardo los cristales. Que tampoco son muchos. Donkey. Me falta un. Una banana. Y no sé cuál puede ser. ¿Tenía prueba en lo de las cinco pruebas? Supongo que sí, ¿no? A ver. Voy a hacer mi invencible para ir para ir más rápido. Hay cinco puertas. Tiene que haber una puerta para Donkey Kong. Voy a hacer posible en el piso de abajo. Bien. Esto es donde. Buen trabajo. Por lo menos vamos a cumplir lo que el otro día. Donkey y Diddy Kong van a dejar hechas sus cósicas. Pero me faltan los otros dos. Y tendré que empezarlas por lo menos. ¿Otro laberinto? Bueno, laberinto. Podríamoslo de alguna forma. Pasando como de la mierda. De hecho es por aquí. Puede que haya monedas por el otro lado. Enseguida vengo. Que esto no es un laberinto ni es nada. O sea, son realmente fáciles. Esta vez no cuela. Vale, a lo mejor sí cuela. Vale, el rebote mágico de la muerte. Está todo planeado. ¿Por qué estoy yendo por ellos siquiera? Porque son distintos, efectivamente. Esa es la respuesta correcta. Y hay que ser racistas con todo. Es un juego de Nintendo. Todo lo que sea distinto debe morir. Ouch. ¿Has explotado o no has explotado? Ouch. Vale, eso me pasa por abusar. Por aquí. Se me antoja. Ahí está. Ouch. Estoy saltando. Y... No me muerdas el culo, macho estúpido. Vale, suicidaos lo que salga de las narices. Soy inmortal unos segundos. Me habéis regalado vida prácticamente. De hecho, habéis matado al pequeñín. Ah, no. Está aquí. Era demasiado fácil. Vale, vamos a coger ya la cosa de coger. Que estoy ignorando la... Macho. Chico. Me muerden aquí las patas. Me muerden los tobillos. Get out. Get out. Ya voy, ya voy. Me pregunto si me matarán de una. Si no me escapo a tiempo. Aunque, ¿qué más me da? Tengo todo lo de Donkey Kong, pero oye. Es súper fácil escapar, o sea que... Bien, Donkey Kong. A tomar por culo de aquí. No, no. Eso no. No tan literal. Quería... La cámara me ha traicionado un poco. Quería hacer un salto hasta las escaleras. Por atajar. Vale, así mejor. Necesito coger a Didi por 10 estúpidos y atractivos plátanos. Y ahora... Ya cogeré a los nuevos. Empezaré por Tini, supongo que lo he conseguido primero. La armenía no tengo nada... Bueno, ni... Ah, mierda. A ver, podemos ir por aquí arriba. ¿Solo quita una de vida? Ah. Un poco triste. Prefiero no comprobarlo de todas formas. Vuelta abajo, Didi. Vamos a hacerlo bien esta vez. Y cuidado que tenemos peligro de teletransportes misteriosos. Cuando empiezas a pasar el error ese... Se lía parda. Anda, que el tío que haya puesto esto aquí se habrá que dar gusto, ¿sabes? Nada más que pa' joder. Ya está hecho. Didi tiene su movida completada. Y ahora hay que cambiar a Tini, supongo. Y a explorar. Porque sobre todo he descubierto unas cuantas cosas que hacer con ella ya. Y espero encontrar monedas rápido porque necesitaré para todo. ¿Dónde me voy para hacer la cosa de hacer? Aquí. ¡Tini Kong! Aunque se supone que hay que desbloquear al Anki primero, pero bueno. Está antes. ¡Hola! Tini, ¿también quieres encontrar aquí cinco bananas? Tienes que encontrar. No es que quieras. Tienes. Estás obligado a contratualmente, así que te fastidias. Y las violetas son para ti. Y cosas que aún no puedo usar. Pero pronto... Mierda. ¡Tini! Aguanta el tipo. Ouch. Supongo que volveré atrás del... ¡Oh! Voy a seguir el camino de las bananas. Nunca es mala idea. Pero necesito todas las mejoras. Necesito monedas y no tengo monedas. Por aquí no hay nada para mí. Por aquí quién sabe. Esto es para Chunky. Esto es para lo que no tengo aún. Justo para el último... Para uno que no tengo todavía. Pero empecemos a coleccionar millones y millones de cosas. 100 bananas por partida. Me parece súper razonable. Y aquí hay monedacas. Y esto necesito yo para mí. Y necesito 5, creo. No, de hecho a lo mejor puedo comprar dos bebidas ya. Necesito 8. Lo cual es bueno. Seguiré buscando monedas. Lo primero va a ser llevarme los cuartos. Y luego las bananas. Ahí tengo otras... ¡Oh, mierda! Necesito más monedas también porque está también la otra. Tendría que volver al mundo anterior. ¡Oh, mierda! ¿El instrumento lo necesito? Sí. O sea que debo comprarlo también. Eh, supongo que irá por el instrumento. Bananas por aquí arriba no aparece. Algo encima del tío este... ¡Uts! A la siguiente. Ahí no hay nada. ¿Puedo volver hacia atrás? Sí. Mira que bien. Los errores gráficos con Tini son intensos, macho. Buen trabajo. El plano. Ahí, me he saltado el tío del plano. Ahora vuelvo a pasar por ahí. Necesito las 3 monedas para tocar este instrumento musical. Un momento, ¿es un saxo? Mierda, entonces lo que... Entonces creo que no tengo nada con esta todavía que hacer con ella. Creo que el otro instrumento es el... La trompeta y la toca Lanky. Acércate un poquito más Tini y te enseñará cómo son tan bien tiras... Es menor de edad. Es menor de edad. Entre otras cosas. Aparte que sois todos monos. Pero puedes usar los controles usando los controles para tocar el instrumento. Como todo el resto de tus compañeros, lo que sea. Vámonos de aquí. Estupendo. Recepción de profundidad. No es una cosa que pueda haber aparentemente. Esto es para Lanky todo. Y necesitaría el arma. ¡Wow! Necesito un montón de monedas. No tengo monedas. Soy pobre. Ya, avancemos otra vez. ¿Es Lisa Simpson? Un poco. No se me había ocurrido, pero bueno. Y esos montículos de Donkey Kong yo juraría que son algo. Y no solamente que esté lo de Donkey Kong encima. A ver. Dejadme comprar una cosa. Esto es para... Esto es un 2. Y no tengo el arma. Vale. No he dicho nada. Ni he dicho nada. Vamos para acá. Es Mona Simpson. Incluso hay gente que diría que es la Mona Lisa. ¡Qué chispa! ¡Vamos! Esto no es para mí. Tengo suficientes monedas para un refresco de estos nutritivos. A par que... Estimulantes. Por decirlo de alguna forma. Joder. Todo aquí es para Lanky. A ver si puedo comprar alguno de estos ya. Pero no sé si me van a dar los dineros. Tres. Perfecto. He perfeccionado otra de mis pócimas. Tres monedas. Tres monedas. Dame los cuartos. ¿Mini monos ya? Entonces a lo mejor solo tengo un poder con estos aún. Entraré otra vez por si acaso. Ahora pues utilizar mi barrera especial con tu cara en él. Métete en uno y prepárate para alucinar mientras cambias de tamaño. Podrás quedarte así durante un periodo de ti. Mientras tengas cristales de estos misteriosos y bla, 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 bla. Chocheas, abuelo. Déjame entrar otra vez solo por si tienes más bebidas y movidas. Vamos, todavía necesito 15 medallas. Banana para mi increíble sorpresa. Date prisa y encuentras las pedazos inútil. Vale, gracias. Amable. Medallas banana. ¿De las de conseguir muchas bananas? Interesante. Sean poderes optativos. Mira, voy a cambiar a lanky solo por coger las cosas que tengo por aquí repartidas. Aunque tendré que volver para acá, de todas formas, pero bueno. ¡Squack! ¡Hola, lanky! También tienes que encontrar 5 bananas doradas. Gracias. Nunca lo hubiera imaginado de no ser por ti. Pero es que puedo conseguir el poder ya, al fin y al cabo. He perfeccionado la dispóxima será tuya por 3 monedas. Me encanta la postura de lanky. Son muy mafiosos todos estos monos. No te lo has bebido. En todo caso se escupió. ¡Orangupino! ¿Recordáis Banjo Kazui? Porque esto es lo mismo. Este pequeño movimiento de manos te ayudará a subir cuestas. Es fácil incluso para ti, lanky. Simplemente pulsa y mantén Z, entonces pulsa B. Mantén pulsa Z para seguir haciendo el pino. ¡Oh, no puedo gastar otra próxima! Ven a verme en el siguiente nivel. Esto... Es Kazui. El de Donkey con 64. Perdón. No. Si Kazui hacía... No recuerdo cómo era el sonido, pero cuando te montabas en Kazui para correr más rápido... Esta es la forma de moverse con lanky. Es básicamente Kazui. Y es igual de irritante cuando lo escuchas durante largos periodos de tiempo. O sea que eso está bien. Wow, se controla estupendo. Oye, tú eres el de... Tini. Uh, perdón, perdón, perdón. No quiero problemas. Y así... El lanky es el más rápido para moverse, o sea que... Banjo plagia Donkey Kong. No, creo que primero fue Banjo, ¿no? ¿No fue primero Banjo, luego Donkey Kong y luego Banjo Tui? ¿O me lo he inventado? No recuerdo la orden de salida de los juegos, pero me parece que el primero... Fue... Fue... Banjo, ¿no? No estoy seguro. Pero el caso es que tengo que coger otra vez a Tini para matar a su... A su... Recuadro, este plano especial. Aquí no es. Pero aquí puede que sí. Pon el vídeo del sonido de Kazui. Pues no sé dónde coño tengo... No sé dónde está el sonido de Kazui. Tini, deja de ser loca. Vamos atrás. Vamos a completar las cosas más o menos en orden. Y aquí me puedo hacer pequeñica... Pero tengo un problema. Este instrumento no es el mío, ¿verdad? ¡Ah, sí lo es! Fantástico. Puedo cumplir esto ya. Seguro que no se me olvida matar al enemigo ese. Un momento. Creo que sé cómo es esto. Creo que tengo primero que tocar el instrumento. A lo mejor de pequeño no lo voy a poder tocar. De todas formas, los dos son de la misma compañía. Pero vamos, que es la misma... ¿Qué haces aquí? Ah, entiendo. ¡Squack! ¿Qué crees que soy? Una que era demasiado pesada para mí. Oye, sin insultar. Falta de respeto. Por Dios. ¿Nunca has tratado con mujeres? No se puede decir esas cosas. ¡Squack! Esta habilidad utiliza tu juego de cristal. Cancela el movimiento. Igual que Donkey Kong, maldita sea. Parecéis nuevos estos. Ya, pero ya me podéis haber agarrado ya que me has visto, ¿sabes? Hostia, es verdad. El mundo se volvía más grande. No es que seas pequeña y te muevas más rápido por ello. A lo mejor a la misma velocidad que te movías antes. No. Ahora todo es gigantesco. Oye, estúpido... Pajarraco. Tírame al agujero este misterioso de arriba. ¿Esta prueba era difícil? No lo recuerdo. Te hubiera costado nada venir antes, ¿sabes? ¡Agrate fuerte! ¡Allá vamos! ¡Baj! ¿Quién es este estúpido pajarraco? ¿Y por qué nos ayuda? No recuerdo qué era esta... ¿Una carrera? ¡Oh, Dios! Estará complicado... No recuerdo esta prueba. Oh, solo eres tú, Tini. ¿Me conoces? Si me ganas al final del tobogán y consigues 50 monedas... El caso es conseguir 50 monedas para todos. Supongo que podrás tener mi balón dorada. Utiliza el stick para maniobrar, avanza, acelerar y bla, bla, bla. Pulsa para saltar. Estás a punto. Entonces sí, son como vagonetas, pero sin vagonetas. Lo entiendo. Y este era complicado. ¿Puede ser que esta prueba hubiera que hacerla dos veces? ¿Veis? Oh, Dios. Qué bien lo controlo. ¡Ah, es verdad! Si lo toco, me quita las... Buen trabajo. Me quita las... Las estas que he conseguido. Vale, ya estoy delante. Esto es bueno. 50 necesito, ¿no? ¡Fácil! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ups! ¡Ups! Vale, bien. 50 hay que conseguir. ¡Fácil! Se me olvida saltar. Madre mía, tengo el control. Que es que es... Que esto es profesional, cuanto menos. Ahí no había forma de saber por qué lo había que tirarse. La primera moneda no se ve hasta que es demasiado tarde. Tengo nada más que 20. Por lo menos voy ganando. Puede ser peor. Le he adelantado ahí en el... En la intersección sexual. En la división de carriles, de vías. Me va a tener que alcanzar enseguida, seguro. Menudas curvas, macho. ¿Cómo puedes ver nada delante tuyo? Estoy yendo a 10 por hora. Y creo que he oído una especie de rata murciélago o cucaracha viniendo detrás mío. Salvo que sea la propia Tini haciendo los ruidos esos. Por la velocidad increíble a las que nos movemos. ¡No! Lo tenía. Lo tenía. Me voy a dar una paliza, Tini. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Vamos, Tini! Intenta vencerme otra vez. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué peor culo! Estaba hecho. Estaba hecho. Esto es como la rampa de Mario 64, pero es mucho más largo. ¡No! ¡Ah, buenas horas! Me haces el salto, Tini. Así no adelantamos a nadie. Ya vendrá. Ya. Ataca adelantamiento. Me da igual todo. Esto es súper largo. O sea, conseguir todas estas medallas me vale para poco. ¡Guau! Bien. Nota mental. No saltar nunca más. Saltar es la muerte, literalmente. Te ponen una medalla ahí para que saltes, pero si saltas te chocas contra las serpientes y mueres. Bla, 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 bla. Eres lo peor. Estaba... Estaba ganada también otra vez. Exijo un recuento de votos. Vamos. Bien. Si no voy a suficiente velocidad, intentar saltar no vale para nada. Quiero hacer el típico salto largo, pero no me vale para nada. A ver. Primero nos forzamos a través suyo. Le hacemos la osmosis a través de su cuerpo. Y eso me da la victoria para vencer. Pero no pienso volver a saltar. No merece la pena. Es una trampa. Y tengo que tener cuidado en las curvas, porque como sigo haciendo esto... Como vaya tan a lo loco... Me va a pasar lo de antes. Parece fácil, pero se maneja un poco raro. Es como que hay un poco de retardo para empezar los giros. Y es mortal. A ver, 30. Ligeramente mejor que antes al máximo. Siempre y cuando no me saca por las estúpidas curvas, igual que antes. A lo mejor lo podría haber hecho a la primera, si no me hubiera estampado como los tontos. Madre mía, esta curva. ¿A quién se le ha ocurrido el diseño? De verdad. Reducimos la velocidad al máximo. ¿Quedan 10? ¿Aprox? Como termine la carrera aquí me va a fastidiar. Oye, oye, oye. No, no, no. Esta vez no. Esta vez no. Pon el freno de mano. Me da igual que nos multen por aparcar en zona prohibida. ¡No! 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 ¡Tini! Esto no vale. Exijo un recuento de... Te frenan en seco. Pensaba que seguiría deslizándose. Y me he vuelto para atrás porque estaba frenando. ¡Que te den! Y han ido justas las medallas. No recordaba que al final me iban a frenar en seco. Pero en seco, en seco. No teníamos ni... No conservábamos ni... Ni un poco de momento de... De haber bajado la cuesta. ¿Qué cojones? ¿Qué clase de giro ha sido ese? A través suyo. Atraviesale. Esta ya... Esta ya va en serio. Esta... Esta es la definitiva. Parándonos todas las... Saltándonos todos los stops. Vale. No todos los... Mierda. No ha sido tan buena idea. Pero es que lo del final ha sido... Es trampa. Ha sido trampuzas. Te había ganado y lo sabes. A ver quién se le ocurre poner la meta 20 metros más después. Pero es que no me acordaba. O sea, no me acordaba el detalle de que es que tengo que seguir corriendo. A pie. En una carrera de... Desgastar los pantalones. Hasta que nuestra madre nos eche de casa porque nos tenían que zurcir el culo de arrastrarnos por aquí. Estos son ladrillos. Hay huecacos entre los ladrillos. Esto tiene que ser doloroso cuanto menos. Vamos a dejar el mono de trabajo este que lleva vistiendo por algún motivo destrozadico. Vale. A ver. Esta es la buena. Esta es la buena. Tenemos la mitad ya. Por Dios. Nota mental. Saltar es la muerte. La última vez que te quiero ver saltar. Tini. Madre mía. La esquina me ha salvado. ¿Por qué le gustan tanto las carreras a los de Rare? Prefiero machacar un botón muchas veces para vencer a la gallina esta clueca del Banjo Tui mil veces a hacer todas las pruebas de vagonetas y de cosas así que va a haber en este juego. O lo de volar con el jetpack. Honestamente son cosas originales pero madre mía si es complicado. Y aquí pierdo toda la ventaja que tenía. Todas las veces. Vamos. Un poco de garbo. Maldita. No. No tanto garbo. Cuidado. La curva es peligrosa. Ahora. Corre. Ese salto es ilegal. Ese salto es ilegal y lo sabes. ¿Cómo puedo superarle aquí? El salto ese que mete es totalmente ilegal. Yo pierdo toda la velocidad del tío. Continúa. No hay ninguna forma de moverse más rápido con Tini que no tenga o algo así. Y sea prácticamente imposible hacer esto hasta que no lo tenga. Tengo que sacarle más ventaja pero en la curva gigante, en la curva esta super cerrada pierdo toda mi ventaja. Y a veces freno demasiado pero es que si no es que no, 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 me salgo en las curvas. Esto tenemos que superarlo. Pues si no, entre lo de Didicon y esto vamos a tardar un montón de tiempo no más que en esto. No voy a poder completar el nivel con los cuatro. ¿Por qué hago saltando otra vez? No me hace falta esa moneda. Tengo que hacerlas más por dentro. A lo mejor puedo acelerar un poco más. Las curvas y así a lo mejor Puedo acelerar un poco más. Saltarme las monedas no me va a ayudar. Eso seguro. Utilizo las paredes para girar y ya está. Lo doy para adelante todo el rato. Mira, voy a rebotar. Ataque rebote. El rebote va a ser la clave. Rebota. Esto es mucho más rápido que antes. Tengo menos monedas pero creo que lo podré compensar al final. Guau, la cámara. No me hagas estas cosas que me mareo. He perdido la ventación de por dónde iba por un momento. Oh, no. Necesito esas monedas. Ahora tengo un montón de ventaja. Pero para qué? ¿Qué más da? Tú, 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 tú. Mira. Anda, si le puedo pegar. No me digas que podía haber hecho esto todo el rato. Oh, Dios. No vas a ganar. O sea, no voy a ganar yo pero tú tampoco. ¿Me oyes? He ganado pero no tengo las monedas. No, simplemente meterle una paliza. La clave es meterle una paliza. Tenía que meter... La violencia es la solución a todos los problemas. No sé por qué lo he olvidado. Pero la violencia es la solución desde el principio. ¿Quién lo iba a decir? Es un juego de Nintendo. Por supuesto que era la solución. Abusar de tus rivales. Y hacer trampuzas. O sea, mi defensa me las ha hecho él muchas veces ya. Pero saltarme todas las monedas no ha ayudado. Pero ir para adelante en la curva esa súper cerrada sí que ha ayudado. O sea, rebotar en las paredes para avanzar sí que ha sido la respuesta. Pero necesito más monedas para poder hacer eso. Quieto. Lo tengo. Ahora tengo más monedas que antes. No, muchas. Creo que cinco más en este mismo punto. Y aquí me salté un par. O sea que... Debería tener suficientes monedas para poder... Hacer la curva cerrada sin hacerla cerrada. En absoluto. Aquí. Corre, 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 corre. Aunque también puedo abusar del rival. Tal vez debería coger una o dos más por si acaso. Vale. Tengo suficientes. Tengo suficientes. Corre. Y ahora le voy a sacar ventaja. Ahora ni siquiera me va a hacer falta. A quien se le diga. Se podía hacer sin tener que abusar de él. Aunque tal vez tenía que haberme vuelto para atrás solo para abusar de él por si acaso. Qué cabrón te lo mereces. Es mejor de lo que he pensado a ti. Y aquí tienes tu premio después de 27 intentos. Pero... Oh, banana. Hace que olvidemos el sufrimiento. En realidad no, pero ayuda. Es mejor de eso.